...del presidente, al inicio sus seguidores, recuerda, hacían largas filas frente a la Casa de Transición en la Colonia Roma, se fue a Palacio Nacional. ¿Qué ha ocurrido con esas peticiones? ¿Cuántas lleva? Vamos a verlo. Yo quisiera tener una audiencia con él, pero no me la dan. Yo quiero, porque quiero explicarle un asunto muy delicado. Es un asunto de una tierra que estamos, de un asentamiento. Vengo a ver si ya hay alguna respuesta de una, se puede decir, de una demanda que emitía a Zasca en el Estado de México. Yo vengo a tomar la respuesta de un escrito que le enviamos al presidente hace dos meses. Un asunto con la compañía de luz, que me hicieron un corte de luz por un supuesto ajuste. De buena manera sí se puede. A diario, alrededor de 490 personas llegan a las puertas del Palacio Nacional con la clásica frase, quiero ver al presidente. Nosotros nos atendemos a la gente que está fuera del Palacio y ya nos venimos hacia acá, hacia nuestras oficinas y abrimos las puertas para... Durante nueve horas seguidas estamos recibiéndolas. Del 1 de diciembre al 30 de mayo se han recibido 43.753 peticiones, de las cuales 31.408 fueron tornadas a una dependencia y de estas, el 48.2% recibieron una respuesta. El resto de las peticiones no competían al gobierno federal. Además, han atendido 13.400 llamadas telefónicas, 10.452 correos postales y se han atendido a 316 grupos. También reciben las peticiones que los ciudadanos entregan en la mano al presidente durante sus giras estatales. En los primeros meses nadie me respondía. O sea, era muy difícil, todo el mundo estaba entrando, agarrando el paso. Este último mes, en mayo, sí me han estado contestando mucho. Cada mes, Leticia Ramírez entrega un informe al presidente quien le informa de aquellas anécdotas más valiosas o aquellos a los que López Obrador les da seguimiento en particular por tratarse de temas delicados. Me siento satisfecha de lo que estoy, de la parte que me toca colaborar para transformar este país. Presionar un poco más a las dependencias para que contesten. Tratar de convencerlas de que si no se puede contestarle como ellos piden, en alguna forma habrá, hay que buscarle, hay que buscar, no decir, no, esto no nos toca, no, esto no se puede, no. Con imágenes de Yair García, información de Yanel López Ponce, Milenio Noticias.